¡Ya estamos otra vez en el Mundial Perrón! Y hoy tenemos un partido esperadísimo, un partido verdaderamente perro. Hoy tenemos a la selección de Brasil enfrentándose a la selección de Costa Rica, a los ticos. Va a ser un partido. ¿Qué les digo en eso? ¡Perro perrísimo! Y vamos a empezar con la alineación. Y empezamos con el equipo de Costa Rica y arrancamos con nuestro delantero estrella, el mismísimo Jack. Jack es un hermoso Jack Russell. Es súper activo y está buscando una nueva familia. Jack va a la delantera y además, ¿qué creen? Que va llevando el récord de goleo en todo el torneo. ¿Verdad que sí, Jack? ¿Estás listo? Venga, Jack a la delantera del equipo. ¡Tico! En la defensa tenemos a la mismísima Coco, si les gustó la película. Ubican perfectamente bien este nombre. Ella ha estado despertando a través de los partidos y hoy está lista para darlo todo. Todo por su país, todo por su camiseta. Bienvenida, Coco. Y finalmente, en la portería. Vean nada más cómo lo recibe el equipo. Vean nada más cómo dice Jack. Le dice, capitán, ven, capitán, Max. Bienvenido. Max tiene muchísima, muchísima experiencia en la portería de este equipo. Y también está en la opción. Ya empezó a calentar el equipo de Costa Rica y mientras vamos a presentar a la alineación de Brasil. Y en Brasil, en la defensa, tenemos a Blender Blenderinho. El hermoso cachorrito tipo Doberman de dos meses que está en busca de una familia muy amorosa. ¿Verdad, Blender? ¿Estás listo para iniciar? Está muy listo Blenderinho. Yo no hablo portugués, pero seguro que sí le entiendo al amor. ¿Verdad que sí, Blenderinho? Muy bien. Bien. Y aquí tenemos a la hermana. Ya les comentaba yo. Nosotros tenemos en México los hermanos Dozando y estos son los hermanos Blender. Y ella es la hermosa Talia. Taliña. Taliña, que es de verdad un crack. Un crack, ¿verdad? Eres una hermosa. También de dos mesesitos. Vean nada más qué cariñoso. Vean nada más qué cariñoso. Ya, le urge que empiece el partido. ¿Verdad, Talia? ¿Estás lista? Muy bien. Y finalmente tenemos al delantero estrella de Brasil. Mofiño. El temido por todos. Vean, el equipo de Costa Rica ya sabe que va a ser de verdad muy preocupante para ellos. ¡Ey, ey, ey! Todavía no empiece el partido, por favor. No, no. Estos están todavía ni empiecen. Vean cómo están ya los ánimos. Vamos a hacer este lado. Venga, Capitán. ¿Qué escoges tú, Mofiño? Ok. Vamos a lanzar el volado. A ver quién arranca este partido. Muy bien. Y arranca Costa Rica. ¿Están listos? Vamos a tener el silbato. Los ticos están con todo. Señores, empezamos el partido en tres, dos, uno. Y arranca. Y llega inmediatamente el equipo de Costa Rica. Llega ya. Llega Coco. Llegan todos atrás del balón. Brasil está completamente echado atrás. Y más, toma el balón y gol. 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 Gol al primer minuto del partido. Gol de Costa Rica. Uno, cero. Un gol con huella. Gol con causa. Una tonelada de alimento donada por Mofiño y Mascota. Y seguimos. Vamos a quitarles las camisetas. Llega y Natalia, que se sienten un poquito incómodas. Muy bien. Y seguimos. Y seguimos. Y arranca. Y Jack al delantar estoy. Ya toma la pelota. Venga, Max. Venga, Max. Max, toma el balón. Mofiño. Por fin Brasil está reaccionando. Brasil está reaccionando. Brasil, toma la pelota. Venga, Mofiño. Venga, Mofiño. Y Max, vuelve a tomar el balón. Max, vuelve a tomar el balón. Se acerca a la portería. Pero ahí estaba Mofiño. Listo. Venga, Mofiño. Venga, Mofiño. Ven, Mofiño. Venga, Mofiño. Ven, Mofiño. Están listos. Vamos nuevamente a que el equipo brasileño está encima. Quiere el balón, quiere el balón, quiere el balón, pero llega Jack y no lo deja. Venga, venga. Venga. Y arranca el juego otra vez. Mofiño está más interesado en el micrófono que en el balón. El equipo brasileño está un poco distraído en esta ocasión. Están irreconocibles. Mientras tanto, Blender, bosteza a Blender. Estás en un mundial, Blender, mi amor. Exactamente. Estás en un mundial. ¿Entiendes la importancia? Mofiño. Eso, Mofiño. A ver, tengo que hablar de verdad. Medio tiempo. Vamos a la hidratación, por favor. Si nos pueden pasar el agua, es muy importante que nuestros cachorros estén hidratados. Mofiño, vengan todos acá. Muy bien. Viene aquí Blender del equipo brasileño. Está más interesado en jalar el cordón que en tomar agua. Por lo que veo, estos brasileños tienen una condición física extraordinaria. Y mientras aprovecho para recordarles que absolutamente todos, ¿verdad que sí, Max? Todos los cachorros que están viendo aquí están en adopción. Si quieren más informes y quieren darle una familia amorosa a estos perritos, por favor, escriban al programa Más Adopta de Mascota. La dirección es masadopta.com.mx Y también a la Asociación Civil Por Los Que No Tienen Voz, que es una fundación extraordinaria que piden a más de 200 perros rescatados. El correo electrónico es porlosquenotienenvoz1.gmail.com. Y mientras estamos aquí en el medio tiempo, quiero recordarles que adoptar y tener una mascota es una responsabilidad grandísima. Entonces, evidentemente, se hacen muchos filtros para poder encontrar la mejor familia para cada uno de ellos. ¿Están listos ya para iniciar el segundo tiempo? Jack, como vemos del equipo Tico, sigue descansando porque ha estado muy, muy activo el primer tiempo. Y ahí ya vemos que Brasil está despertando, Blender está despertando. Y arrancamos con el segundo tiempo. Arrancamos con el segundo tiempo. El equipo brasileño ya está despertando. Y aquí tenemos a Max, que como decimos, está más interesado en el micrófono. Le gusta más el balón azul que el balón aquí. Y el equipo brasileño ya también despertó. Están todos aquí encima más interesados en el árbitro que en el balón. Pero lo que más están interesados es en encontrar una familia. Venga. Y ahora sí, están reaccionando. Blender Italia del equipo brasileño. Pero Jack pone la pelota en medio. Hace una finta tremenda. A Muffin del equipo de Brasil. Y traen una pelea así. ¡Ey! Jack. Jack. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Max! Se va a ir con roja. Max, tarjeta amarilla. Max, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla, Max. Estás amonestado. Y recuerda que tienes una tarjeta en el barrio interior. Y si siguen ardando un montón, a ti también te saco, ¿eh, Jack? Otra tarjeta amarilla, Jack. Ustedes no le saquen tarjeta amarilla ni rosa. Ustedes denle, por favor, una familia y adóptenlos. Seguimos con el juego. Venga, y una, dos. Y ahora sí. Brasil está reaccionando. Brasil está reaccionando. Ahí tenemos a Blender. Blender, Blenderiño. Ya está oliendo la pelota. No había estado muy activo en el partido, pero ya está reaccionando un poco al igual que su hermana Talia. ¡Taliña! Y mientras les voy platicando un poco de cada uno de ellos. Jack es un Jack Russell. Son perros muy activos, como lo que estamos viendo. Muffin se está intentando escapar de la portería de Brasil. Ven acá, mi querido Muffin. Este es un hermoso cachorro rescatado. Hermoso cachorro rescatado de un creadero clandestino. Lo estaban vendiendo como maltés. Y tenían a sus papás en unas condiciones verdaderamente deplorables. Es un perrito, como ven, sumamente cariñoso, ¿verdad? Un poco activo y está buscando una familia. Él pertenece a la asociación civil de por los que no tienen voz. ¿Verdad, mi querido Muffin niño? Y aquí tenemos a Jack que está festejando un gol que no ha metido el día de hoy, pero está festejando mejor que Cuauhtémoc Blanco. Muffin, otra vez se quiere destapar. Muffin, ven aquí, ven aquí. Es que ya está listo para encontrar a su familia. Dice ya. Y aquí mientras tenemos a Talia que ya se activó. El equipo de Brasil ya está más activo. Le está sacudiendo. La lleva. Vean nada más cómo mueve la cola. Muy bien. Muffin, es la tercera vez que lo haces. Te voy a sacar una tarjeta. Te voy a sacar una tarjeta. Y aquí tenemos a Talia. Talia y Blender. Los hermanos. Y ahí tenemos a Blender. Blender está solo. Solo, 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 solo. Para el otro lado. Blender, para el otro lado. Para el otro lado. La sacude. Se la lleva, pero llega su hermana. Llega su hermana a hacerle segunda. Están a punto de meter gol, pero se están peleando. ¡Pelean, hermanos! ¿Cuándo hemos visto eso antes en una selección? Señores, se están peleando por el balón. Tienen que hacer equipo. No hay rivalidades. Y mientras Jack se queda un poquito enredado con la cáncer. Listo. Y llega el equipo de Costa Rica porque los hermanos Blender y Talia tienen el balón ya muy apañado. Pero llega Max. Y llega Max. Intenta dominar a Blender. Max. Juego peligroso, Max. Esto es una falta. Y venga. Y ahora sí. Los hermanos brasileños se están despertando. Están despertando. Ya se sienten más cómodos con el balón. Max, esto es una falta. Esto es una falta, Max. Y ahí tenemos a Muffin. Que está ansioso. Está ansioso por llegar a los vestidores y por encontrar a su familia. Talia ya despertó. La brasileña ya está con todo. Ya está con todo. Recuerden que todos los cachorros que estamos viendo en esta cancha están en adopción. Están esperando una nueva familia. Ven Jack. Y Talia toma el balón. Talia del equipo brasileño toma el balón. Y ya. No le perdes. Max. Falta, 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 falta. Max. ¿Qué hacemos? Ya están cero y cero. Pues así terminamos este partido. De verdad es la sorpresa del Mundial Perrón hasta ahora. Brasil pierde ante Costa Rica dos goles a cero. Pero la buena noticia es que son goles con huella, goles con causa. Y son dos toneladas de alimento donadas por Blue Búfalo y Mascota. Recuerden, todos estos perros están en adopción. Están en busca de una nueva familia. Si estás interesado, por favor escribe, por favor llama a todos los datos que te hemos compartido y que te vamos a compartir también en redes sociales. Y no te pierdas el siguiente partido del Mundial Perrón. Gracias. 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 Gracias.